¿Los motociclistas son los que más están solicitando licencias? Sí, en este último tiempo seguramente se ha incrementado muchísimo el parque automotor. Y yo creo que la gente también ha tomado conciencia, porque a veces incluso en las charlas de educación vial nos preguntan si es necesario también tener un carné de moto, una habilitación de moto cuando ya tenían de auto. A veces la gente desconoce ese tema, por eso hacemos mucho hincapié en las charlas de educación vial. Que nosotros decimos el espacio de reflexión como para hablar con la gente y a ver, entre todos, esto es entre todos. Tratar de que se reduzcan los accidentes de tránsito. Esto es algo que lo hacemos entre todos. Perfecto. Siempre cuando llega enero por allí se produce una saturación en cuanto a lo que es la solicitud de licencias. ¿Cómo están en la actualidad con respecto a los turnos? ¿Hay que esperar mucho tiempo para tener uno la oportunidad de hacer todas las pruebas y obtener la licencia? Sí, la verdad que se ha incrementado muchísimo la solicitud de los turnos. Estamos con un mes, estamos otorgando turnos, pero bueno, tratamos de ubicar a la gente que a lo mejor necesita renovarla y queremos que la gente también tome conciencia. 60 días antes del vencimiento se puede hacer el trámite de renovación de licencia. Y bueno, y al principiante que tiene que hacer sus charlas de capacitación, también tratamos de ubicarlo. Lo que podemos es que estamos haciéndolo. Sí, en los meses de enero a marzo los horarios se amplían, los horarios son corridos, entonces la gente tiene más posibilidades de hacer el trámite con más tiempo, justamente por las vacaciones. Pero nunca se había dado en estos meses de septiembre y octubre tanta demanda. Yo creo que repercuten, como te volví a decir, los controles.